Rodrigo Alcázar, de Mara Lezama, de Laura Fernández Piña, de Alberto Batún. Debido a un audio que ya es de conocimiento público, en donde se está utilizando los servicios y a las diferentes direcciones y secretarías municipales para incentivar el voto del Partido Verde. Rodrigo Alcázar, en el audio, manifiesta que con una llamada, si un taxista es detenido, pues pueden liberarlo. Si lo detiene seguridad pública a un taxista, que nada más le llamen a un contacto que él les va a dar. Que si quieren licencias de conducir para su familia, que le digan a él y durante la campaña se las consigue. Nosotros ya no podemos permitir estos actos de corrupción e impunidad que llevamos años viviendo en Cancún desde que está el Partido Verde. Ya denunciamos formalmente a la Contraloría este acto. Lo estamos haciendo ante la Fiscalía General de la República, ante la FEDE, que es la Fiscalía Especializada en Derechos Electorales. Pero también ya hicimos una denuncia ante la Contraloría por el acto de robo que le hicieron a los vecinos y al Comité Deportivo de la Supermanzana y Región 100, en donde recibieron dinero para hacer unos baños y no los hicieron. Y no está el dinero. Y también vamos a hacer otra por todos los espectaculares que nos están bajando en actos vandálicos, sobre todo el que documenté al día de ayer en el Boulevard Colosio. Pero no les gusta que estemos diciendo la verdad. No les gusta que vayamos en la preferencia de los ciudadanos en esta elección. Se les está acabando el jueguito a los verdes y a su candidata y no vamos nosotros a parar. Y no nos va a temblar la mano de hacer estas denuncias, como lo estamos haciendo el día de hoy. Esto no es un tema mediático, esto es un tema real. Y esto se pena con la cárcel. Entonces, es importante que a todas y a todos los ciudadanos que se están viendo involucrados en estos temas, que sientan la confianza de que nosotros los vamos a defender. Porque también hay muchos colaboradores del ayuntamiento que les están obligando a dar copias de credenciales. Y vamos también a denunciarlo. Tenemos audios, tenemos videos, y los vamos a hacer públicos y además con sus debidas denuncias. Esta elección no van los verdes a hacer lo mismo que hicieron en otras. Ahora sí, los ciudadanos ya despertaron y vamos a ganar con fuerza por México. Muchas gracias. ¿A la fiscalía sí te atendieron? ¿Por qué te hicieron tardar tanto? No sabemos por qué nos hicieron tardar tanto en un trámite que debe ser de 10 minutos. Llevamos más de una hora. Sin embargo, ya avanzamos. Voy a regresar de nuevo también para hacer unas ratificaciones. Pero este es el trabajo que tenemos que hacer desafortunadamente. Y en vez de estar con la gente hablando, platicando, escuchándolos, pues tenemos que venir a hacer estas denuncias porque como se ven perdidos en las elecciones, empiezan con estas trampas que el día de hoy denunciamos. Gracias. 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 Amigos de Cancún Channel, pues ahorita vemos que el candidato Isaac Hanix vino a presentar una denuncia ante la Fiscalía Puebla de la República por los actos indebidos de, como ya habían mencionado, de no dar ni despensas, ni apoyos, ni nada. ¿Por qué? Porque ya es un delito. Así como bien ya lo había explicado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Amigos de Cancún Channel, nos vemos en una próxima emisión. Para Cancún Channel y Contra Punto Noticias, Miguel Luna. No olviden seguir nuestras redes sociales como Cancún Channel y en nuestra página web como www.contra.noticias.com. Estaremos siguiendo todo este caso. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Después del director...